El secretario general del PP en Cádiz, Antonio Saldaña, ha destacado la aprobación en el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el inicio de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Creemos que es una magnífica noticia para los ciudadanos de la provincia de Cádiz saber que en el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el Partido Popular y nuestro presidente Juan Mabreno ha iniciado el procedimiento para la práctica de eliminación para la supresión, para la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Saldaña también ha resaltado la aprobación de la puesta en marcha de auditorías que, según ha dicho, aclarará en las cuentas de la Junta de Andalucía. A preguntas de los periodistas sobre el relevo de Antonio Sanz en la presidencia provincial del partido ha afirmado que es una decisión que se tomará en Madrid y Sevilla con el acuerdo de los militantes. La dirección nacional y la dirección regional del partido son las que tienen que plantear cuáles son las posibles situaciones que se den en la provincia de Cádiz evidentemente con el consentimiento y con el acuerdo de los militantes de la provincia. Y por tanto, ahora mismo, hay que dejar que tanto la dirección nacional como la dirección regional adopten las decisiones y nosotros tenemos que seguir concentrados al 100% en las elecciones municipales que es nuestro reto, nuestro reto electoral. En otro orden de cosas, Saldaña ha asegurado que el objetivo de su formación ahora son las elecciones municipales y recuperar a las alcaldías perdidas en los pasados comicios, así como convertirse en referente del centro derecha en los municipios de la provincia.